Álvaro Márquez, ¿cómo andan las calles? ¿Cómo anda el tráfico? ¿Cómo estás? Gracias Enrique, buenas tardes. Pues complicado, sin duda alguna, esta tarde, debido a cortes a la circulación que hemos tenido en diferentes puntos de la capital metropolitana. Uno de ellos, aquí en las inmediaciones del Eje 1 Poniente, la avenida Bucarelli, en donde integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues mantienen este bloqueo sobre Bucarelli frente a la Secretaría de Gobernación, o en la zona donde se encuentra el reloj chino. Estos cortes están desde la zona de Morelos y por lo menos hasta las inmediaciones de avenida Chapultepec. Hay que tomarlo en cuenta, tratar de utilizar alternativas como balderas, puede ser una buena opción, o bien calles del Centro Histórico para evitar estos contratiempos. Por lo pronto, pues es parte de lo que ocurre aquí, se mantiene el corte y estaremos, por supuesto, informando a todo el auditorio de NMAS, la información que tenemos. Al pendiente Alvaro, muchas gracias. Gracias.